hola chicos aquí estamos otra vez con otro vídeo más vale a ver lo que pasó ayer fue que por alguna razón vale no ya no nos llamaron vale eran las nueve de la noche y estábamos muy preocupados vale yo para el que no lo sepa ayer llevé a mi madre a que hiciesen una radiografía en el tórax se encontraba mejor el cap de abrera pues le envió a que hiciese una radiografía en el tórax a martorell fuimos a martorell le hizo una radiografía en el tórax y a partir de ahí pues le pusieron a un médico el médico lo vio el médico le envió al hospital de martorell y en el hospital de martorell pues en urgencias la cogieron vale yo me fui para casa de acuerdo entonces durante todo ese rato desde la mañana hasta las nueve de la noche pues no nos dijeron absolutamente nada vale entonces cuando ya eran las nueve de la noche mala hora para llamar yo lo entiendo vale era mala hora para llamar vale pero que siempre tiene que haber alguien ahí entonces yo comencé a llamar vamos hasta los geos vale pero no llamé a los geológicamente vale ya me llamé a la guardia civil incluso la guardia civil me dijo que llamase al hospital llamé a al centro de atención al cs2 ya también al 061 también y todos me dicen que llamase al hospital incluso mi hermana que estaba en casa no aquí en casa sino en su casa vale me decía que llamase al hospital vale entonces qué pasó que nosotros llamamos al hospital y nadie lo cogía llamamos al hospital y nadie lo cogía entonces yo tuve que coger y es que mira no me queda otra tengo que ir y si me parará si me paran los musus pues le voy a decir eso vale que yo estoy en casa estoy con mi padre mi padre en la que la nombre del corazón mi padre está bien por eso pero la no pega del corazón y eso y ya comenzamos a estar nerviosos vale y sólo falta que pase algo vale para que mi padre también estuviese mal vale entonces yo cogí ni corto ni perezoso cogí las cosas cogí los documentos que yo podía tener en ese momento por si me paraba y con la con el miedo de que me parase en los musus no entonces fui allí a urgencias no tuve ningún problema llegué allí a urgencias llegué allí y le dije que por favor que no sabemos nada que yo he traído mi madre y que no sabemos nada que no nos habéis llamado ni nada que ha pasado o sea que quitarlo y le explicaba que mi padre está en casa y tal y que le habían operado el corazón y tal y que queríamos saber a ver cómo estamos y entonces cómo estaba no entonces el de urgencias por mí nos dijo que se puso sí 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 como se llama su madre tal 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 y todos los tipos de ordenador sí 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 ahora ahora salta una enfermera y hablará contigo entonces la enfermera también nos llamó a mi padre en ese momento vale ya le explicó todo mi madre también se puso en contacto con mi padre y tal y cual no sé lo que pasó vale mi a mí sé lo sé lo sé lo que sé es lo sé por mi hermana porque dice mira oscar cuando tú entres cuando yo cuando entré te ponen una medicación y esa medicación te que te duerme vale te quedas dormido vale entonces lo más seguro que habrá pasado eso vale y durante ese tiempo pues pues la mamá estaba durmiendo yo vale vale entonces todo entonces ya nos quedamos más tranquilos pero ayer pasemos un momento y de decir a dónde voy y lo curioso es que están los los números de teléfono que dicen que para cualquier urgencia que llames y era una urgencia y ninguno te podía solucionar el problema vale incluso buscamos el teléfono del cap de aquí de abrera para llamar ya vemos al ambulatorio también y nada y nada o sea nada está yo ayer me encontré solo vale entonces cogí y fui directamente allí lo que hice vale y nada fue ir allí y ya allí me contestaron vale ya fui allí y tal y cual no sé lo que pasó con el teléfono vale no sé por qué no contestaron ni nada vale supongo que no lo de esto no contestan al teléfono porque estarían atareados si yo lo puedo entender vale esa parte yo la entiendo vale están atareados y tal vale y también entendía que debería de tomar por una posición tomar una posición psicológica de calma tranquilo oscar lo más importante ahora mismo es que tú estés en calma vale pero estaba súper nervioso ayer vale que estés en cama y tranquilo vale vamos a ir a voy a ir allí a ver qué pasa y tal y cual vale yo me iba diciendo a mí mismo tranquilo hojas vamos allí a ver qué pasa y ya está vale y es lo que y al final pues eso vale que todo fue bien de acuerdo entonces mi madre al final por la noche pegados estoy hablando a las tantas de la noche mi madre habló con mi padre que necesitaba unas ciertas cosas a ciertos unos ciertos objetos las ciertas cosas no puede llevar muchas cosas vale y entonces ya le preparemos una pequeña bolsa vale para llevársela allí desde esta mañana lo primero que he hecho es llevarle la bolsa vale llevarle la bolsa con el cargador de móvil y con todo vale con todo que se puede llevar vale hay cosas que no se pueden llevar y hay cosas que sí vale y ya están allí para llamar ya este mediodía pues yo también he tenido que salir a comprar al no puedo decir la palabra al super vale he tenido que salir a comprar al super porque tengo que comprar cosas también vale y y es en el mismo super cuando en ese momento que me estaban cobrando así cuando me ha llamado la doctora no y la del sueño que el señor tiene que seguir porque tiene que entrar otra persona tiene que salir ya pero es que estoy metiendo en ese momento que están metiendo el ticket ponerlo en un sitio por si te para la policía ponerle enseñar el ticket que has ido a comprar que no te has ido de fiesta vale que para tener todo preparado y está organizando eso la mujer de que me estaba atendiendo del super está diciendo señor tiene que salir así tiene que salir y por la por el por el móvil vale me está diciendo la doctora que todo está bien que tu madre está bien vale está estable que tiene un pico de algo de cómo se llama de de colesterol tiene un pico de colesterol tiene un pico también de azúcar y tal vale pero que estamos esperando las pruebas del coronavirus vale y es así como como ha terminado vale entonces ha habido una persona que me ha escrito en el canal vale y yo lo agradezco mucho vale esa persona que haya preguntado vale te lo agradezco muchísimo vale el interés vale y y ya está vale no ha hecho falta vale pero sí que hubiese acabado llamando al doctor gaona la verdad que sí vale en ese momento si hubiese visto tu mensaje lo hubiese llamado la verdad no sé si me hubiese contestado vale supongo que él también debe estar atareado vale entonces todo está bien vale de momento todo está bien vale mi hermana también está en casa vale tal vale de momento todo está bien vale y nada vale sé que este este canal no no va de esto vale no va de lo que pasa en mi vida vale pero que ya que lo inicié vale le podía llamar el cuaderno de bitácora vale podéis llamarlo cuaderno de bitácora vale pero yo creo que estos vídeos por otro lado porque estoy yo me lo estaba pensando vale porque oscar porque porque haces esto vale porque te lo preguntas a ti mismo es una pregunta que te haces a ti mismo vale porque lo haces en lo del vídeo entonces entonces piensas 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 que lo que esto puede servir a otras personas que les esté pasando vale si en un momento te encuentras que en urgencias no están llamados que en tal y cual lo suyo es que vayas allí ya oscar pero si no podemos salir de casa porque está la policía nos puede parar y tal y cual te llevas todos los documentos que demuestren y que acrediten que tú has estado allí para llevar a esa persona vale que lo demuestre vale dice hay un papel vale hay un papel pero es yo creo que ese papel es insuficiente tú tienes que demostrarlo vale porque tiene que ser creíble ya pero es que otras personas les han parado y no les han dicho nada bueno porque les han parado y no les han dicho nada a mí ayer nos paró los mosos de cuadra vale nos paró la muchacha nos preguntó nos estaba pidiendo en tení para sancionarnos y estaba viendo el cuadro de mi madre que mi madre estaban estaba fatal vale bueno estaba fatal estaba bien pero pero se notaba que estaba enferma vale y no le hacía ni puñetero caso y mi madre le estaba diciendo es que estoy así tal y cual es que vamos al hospital y hablando y tal igualmente la señora nos estaba pidiendo porque era su trabajo nos estaba pidiendo la documentación y yo le dije mamá déjame explicar a mí la situación y dice mira nos ha mandado del cap de abril a nos ha mandado aquí nos ha mandado aquí ayer fuimos a martorell martorell nos ha mandado aquí y entonces dijo la mujer vale espera la muso dijo vale te voy a dejar pasar y fue en ese momento cuando me dejó pasar dice dice me dijo no te voy a sancionar te voy a dejar que sigan a su destino o que vayan a su destino eso fue lo que nos contestó o sea que ya nos iban a sancionar ya que por muchos papeles que digáis que no sé qué no sé cuántos llevan una comprobación que se muestre que se demuestre que vais a ese lugar vale el papel y todo ese no es suficiente vale necesitáis un papel que demuestre que tú vosotros vais a ese lugar vale yo cuando yo voy a llevar la maleta a buena la maleta la bolsa vale de las cosas y tal cual yo le he dicho a la farmacéutica no al de urgencia le he dicho hazme un papel conforme he venido aquí para esto vale que no me he ido de fiesta vale por si me para la policía para decir mira he venido para esto vale y ya está y es simplemente eso vale estoy un poquito mejor por eso venga chicos suerte chao